de la ciudad de Guadalajara ¡Vamos! mi mamá es un lugar de paz ¿Qué tal? Está bien. No es un lugar de español. Si, me lo sirve de mi país bien. 1, 2, 3! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. Esa es el puente que vas a pasar a nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esa vieja está peleando con quién sabe con quién, no sé. Estaba peleando con otra vieja esa, ¿eh? Porque no hay los negros ahí, miren. Ya, ya empezó a grabar. No, apagalo, apagalo. Y grabó. Ok, está grabando y lo va a apagar. Sergio Jaramillo. ¡Suscríbete! 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 por aquí, mire, aquí se ve, aquí se ve la del cuarto, este es otro cuarto, el cuarto adicional, este es el otro cuarto aquí, esta casa tiene cuatro cuartos, mire, tiene la planta, casa con un cuarto de acre y le compro otro acre y es otra casa, mire que tiene la springer funcionando, mire, tiene la planta de tratamiento, esta casa tiene todo, esta casa tiene el planta de tratamiento y tiene el aire acondicionado, tiene todo funcionando, mire, esta planta está nuevecita, o sea que la está nuevecita, todo este equipo está nuevo, mire.